Nos vamos en vivo. Al Vaticano finalizó la reunión entre el Papa Francisco y el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Está saludando el Papa a la comitiva estadounidense. Recién hubo un intercambio de palabras con el Secretario de Estado, John Kerry, que forma parte de la comitiva que acompaña a Barack Obama. John Kerry muy activo en los últimos días recorriendo todos los países de Europa y algunos de Asia, tratando de llevar, un poco intentando llevar la política de Estados Unidos contra Rusia, en esta situación que vive con Crimea, hacia esta unidad, esta alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea. Casi 50 minutos de la reunión entre el Papa y Obama. Gracias por recibirme. Soy su gran admirador, le dijo Obama en inglés. Apenas llegó puntual al lugar de reunión. Ahora es lo que estamos viendo, es parte del protocolo. Luego de la reunión, deseamos el saludo a la comitiva que acompaña al Presidente norteamericano, Barack Obama. Hubo una foto que está recorriendo el mundo, la que veíamos a los instantes cuando se encontraban Obama y el Papa, indudablemente dos de las personalidades más destacadas del planeta, uno a nivel político, como lo es el Presidente de Estados Unidos, y otro a nivel religioso, como es el líder de la Iglesia Católica. Ahí avanzan ambos luego del saludo de las comitivas. Para lo que será seguramente el intercambio de presentes, de regalos, formalidades, cada vez que un jefe de Estado visita a otro jefe de Estado, en este caso del Vaticano, como lo es el Papa Francisco. Con alguna de las frases que ha deslizado Obama antes de la reunión, el Papa Francisco nos invita a detenernos y a reflexionar sobre la dignidad del hombre. Llegó a Roma para escucharlo, dijo el Presidente de Estados Unidos en una entrevista previa a este encuentro y que fue concedida a un diario italiano. Ahí estamos viendo el intercambio de presentes, algunas placas. Debe tener una habitación completa allá, Francisco, de presentes que ha recibido, de hecho recibe todos los días a más de dos o tres personas, o tiene tres o cuatro audiencias por día en las cuales siempre tiene algún tipo de... Mirá que lindo. Bueno, son situaciones, si el Presidente de Estados Unidos no puede llevar un buen presente al Papa, que hasta dentro del protocolo hay situaciones puntuales de qué es lo que se obsequia y qué es lo que no se puede obsequiar en determinada situación. Así que es todo muy, muy delicado y está todo muy, muy pensado a la hora de llevarlo adelante. Bueno, Barack Obama dijo, vengo a escuchar al Papa Francisco, esperamos tener repercusiones de esta reunión. ¿Y cuál fue el mensaje de Francisco hacia el Presidente de Estados Unidos? Sobre todo en una situación tan delicada, donde la paz mundial, si bien no está amenazada en lo inminente, se encuentra en observación, dado que dos de las potencias del mundo están teniendo una tensión como hace tiempo no la tenían, estamos hablando de Estados Unidos y Rusia, por la anexión de los territorios de la península de Crimea, algo que a través de un referéndum aprobatorio con más del 95% de los votos a favor de la anexión, los habitantes de esa región decidieron traspasarse a la Federación Rusa. Hubo ya algunas situaciones de tensión entre los ejércitos de Ucrania y de Rusia y el apoyo por parte de la Unión Europea desde lo económico para reforzar la posición ucraniana. 9.000 millones de euros es lo que van a recibir los habitantes o el gobierno de Ucrania para poder paliar la crisis económica frente a esta situación. ¿Cuál será el libro que le regala Obama al Papa Francisco? Intercambio de sonrisas, un encuentro distendido. De certo, hemos sentido muy bien los rumores de las máquinas fotografías que han bersagliado este escambio de dones entre el Santo Padre y el Presidente de los Estados Unidos de América. Ahora la foto, como dicevamos, a recuerdo de esta visita. Ahora el Papa consegna una corona del Rosario a recuerdo de este encuentro a consegna a la delegación. Los rosarios que habitualmente Patricia entrega al Papa a las delegaciones que lo visitan, como recuerdo del encuentro, en este caso, a la delegación norteamericana que acompañó al Presidente Obama, encabezada por John Carly. Se está retirando la comitiva que acompaña al Presidente norteamericano. Repetimos, 50 minutos de reunión entre el Papa Francisco y Barack Obama. En los próximos minutos tendremos más repercusiones y sabremos cuál ha sido el mensaje que dejó Francisco. Y sabremos cuál fue el libro que le entregó. Son dos incógnitas. Primero el libro que recibió el Papa. Ahí vemos cómo lo acompaña Francisco a Obama en la salida de este sector del Palacio Pontificio. En este salón donde se llevó adelante la audiencia. Como decíamos, más de 50 minutos la despedida de Francisco. Ahora lo escuchamos. Gracias. 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 Gracias.